El comandante Luis Moreno García aseguró que las cosas en San Carlos han ido de menos a más en materia de seguridad y que los rondines de trabajo y la vigilancia se reforzarán con la nueva unidad entregada por parte del alcalde Otto Clausen Iberri, que a partir de lunes quedó asignada a la comisaría de San Carlos. El encargado de la seguridad en el centro turístico señaló que con un mayor número de elementos asignados a la comisaría y más unidades, la seguridad sería mejor. Actualmente San Carlos cuenta con 18 elementos y dos unidades. Tranquilo, está tranquilo, no más que ya venimos por más equipo, ya nos trae una patrulla y vamos a poner más empeño y no, pues desde que llegué yo se ha cambiado mucho San Carlos. Ha mejorado, cómo no, ha mejorado, cómo no. Pues ya agarramos a la banda esa que se dedicaba a abrir vehículos y robar lo que tenían adentro, la pertenencia a la familia. Falta y falta más personal. ¿Y les van a asignar tu avión? Pues eso se lo vamos a platicar ahí con el ciudadano, a ver qué respuesta nos tiene. ¿Sería lo único que les haría falta para reforzar la asignada? Así es, así es. ¿Elementos y patrulla? Elementos y patrulla no más. ¿De ahí en fuera todo está bien? Todo está bien, bendito sea Dios. Alex Jiménez en la cámara para Radio Visa TV, Carmen Ruiz.